Y si tiene lucecitas, si tiene seis lucecitas, debe estar en tres luces prendidas. El punto medio es el punto óptimo, económico. Por supuesto que si usted ve que quiere un poco más para enfriar, puede aumentar este termostato, que es como se llama, pero normalmente debe estar en un punto medio. Le aseguro que la mayoría de la gente lo tiene en el punto máximo. Si esto llega hasta seis, lo tiene en seis. Si lo llega hasta la F, la tiene en la F. Y esto es un mal hábito en cuanto al uso de la energía. Les aseguro que si usted ajusta su refrigeradora de ese punto alto en que lo tiene a un punto medio, ya de por sí usted va a ver un ahorro o una reducción de consumo en su siguiente mes de facturación. Entonces eso sería lo que tenemos que cuidar. Lo primero, la temperatura. Lo otro es que tenemos que cuidar los sellos de la refredadora. Y ligado a esto, el tema de abrir y cerrar la refredadora. La refredadora cuando se abre, se debe abrir el tiempo mínimo necesario para sacar alimento. Lo que nosotros necesitamos. Porque mientras más tiempo usted la tiene abierta, entonces ella consume más energía porque le entra aire caliente que después ella va a tener que enfriar. Entonces tiene que procurar que se abra el tiempo mínimo necesario para sacar lo que usted requiere. Y cuidar los sellos, cuidar de que la refredadora cierre bien, porque si no, esa pequeña apertura que tiene también lleva como consecuencia que consume más. La refredadora también procure tener una refredadora del tamaño adecuado. A veces tenemos una refredadora grandísima, ¿verdad? Cuando en realidad nuestro requerimiento es un poco menor. Les doy una idea en cuanto a consumo según el tamaño. Una refredadora pequeñita, tipo clínica, a veces que la ponemos sobre mesa, esto consume como 7 dólares al mes. Y en esto cabe una gran cantidad. Ahí cabe una jarra de agua fría, cabe tal vez lo que quede de la comida del día, se puede hacer el hielo, ¿verdad? Una refredadora mediana, que tal vez aquellos ya que compran comida y guardan en la casa, consumirá tal vez como unos 15 dólares al mes, el doble de la pequeña. Y una refredadora grande consumirá el doble de la mediana. O sea, si esta mediana consume 15 dólares, la grande le estará consumiendo 25 o 30 dólares por mes. La pregunta que yo me haría, ¿sabe usted que de repente una factura de 35 dólares puede ser que la refredadora solita represente 25 dólares? Porque tiene una refredadora grande. La pregunta es si de verdad requiere usted una refredadora grande. Entonces cuando usted va a comprar, usted debe estar claro en el tamaño de lo que usted va a comprar. Mientras más grande la compre, ¿verdad? Más, hay una tendencia que tendrá mayor consumo. Lo otro que tiene que asegurarse es que cuando la va a comprar, que compre una refredadora que sea eficiente, ¿no? O que sea lo más eficiente, porque también hay que ver el tema de los costos. Para esto les podría decir que ustedes ven ahora refredoras que traen unas etiquetas. Cuando usted va a comprarla, después que definen el tamaño de la que va a comprar, digamos que usted la quiere de 13 pies cúbicos, claro, usted tiene que comparar esa etiqueta con otra refredadora de 13 pies cúbicos también. Y si el número que está ahí en la etiqueta es más pequeño, significa que consume menos, es más eficiente. También ahí en esa misma etiqueta usted, ella le compara entre las refredoras que más consumen y las que menos consumen. Le dice con una flechita, esta refredadora está a este nivel de consumo. O sea que usted, cuando va a comprar la refredora, fíjese en la etiqueta, ¿verdad? Y siendo refredoras del mismo tamaño, aquella que tiene un número menor, esa es una refredora que es más eficiente. Las refredoras de antes consumían tres veces de lo que consume una refredora de ahora. Les puedo decir que hace una refredora de hace 15 años, consumía tal vez al mes 30 dólares, pero una refredora de ese mismo tamaño ahora, en la actualidad consumirá 10 o 15 dólares. De por sí, si usted tiene una refredora de hace 20 años, que cuando la compró no se preocupó de que fuera eficiente, le aseguro que el consumo de la refredora se le va a caer como a la mitad. Y cuidado que a un tercio, ¿verdad? Igual que algunos se aferran a no cambiar la refredora, puede ser que le enfría mucho, que le enfría muy bien, pero a veces resulta que estamos pagando más en consumo eléctrico por la refredora, ¿verdad? Cuando podríamos tener otra refredora que, si usted hace la inversión, en un año, cuando usted se está ahorrando en esa refredora, ya se pagó la refrigeradora. Entonces, debe considerar también, cuando va a comprar, comprar una refredora eficiente. Hay dos cosas que tenemos que fijarnos. La potencia del equipo, que es lo que define si consume mucho o poco, se define cuando usted lo compra. Y eso va en cuanto a de qué tamaño la compra y también si es eficiente o no. Entonces, cuando la va a comprar, procure que sea el tamaño mínimo necesario que usted necesita y que sea lo más eficiente posible. Después de eso, que ya está definido eso, lo que queda ahora es cómo usted lo utiliza. Y ese cómo usted lo utiliza, hay dos cosas que lo afectan. Es cuánto tiempo usted la tiene, la está utilizando, que eso en la refredora es 24 horas, pero hay otra cosa que la gente no utiliza bien y que usted tiene la posibilidad de ajustar en su casa para tener ahorros ya. Ajustele la temperatura. Ajustela a un punto medio. Con esa recomendación estoy seguro que por lo menos tendrá una reducción de unos cuantos dólares, tres, cinco dólares en el consumo de su residencia. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU, y de la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA. Ese es ese contexto como la ley 45-2007, regulatoria de los deberes y de hecho de los consumidores, tal cual hemos comentado, se transforma en la ley fundamental de los consumidores a nivel nacional. Esta normativa tiene dentro de su interior regulaciones muy específicas, aquellas que tratan prima facie con las prácticas llamadas monopolísticas, que son aquellas prácticas en las cuales un proveedor intenta apropiarse de un mercado pertinente de productos o servicios, creando una condición de monopolio. Esta misma regulación legislativa también trata o tiene que ver con las llamadas concentraciones económicas, que ocurre cuando un proveedor o un comerciante pasa a intentar o de hecho logra hacerlo, agruparse concentrando a toda su competencia bajo su propio esfuerzo, es decir, adquiriendo, comprando toda su competencia y generando un solo proveedor o un solo distribuidor de ese producto, bien o servicio. Esto se denomina concentración económica. Es la ley 45 la que regula y matiza igualmente estas materias, pero fundamentalmente para nuestro interés, la ley 45 tiene el fundamental llamado de proveer y regular la llamada regulaciones que tienen que ver con la protección de los consumidores. Es estas regulaciones en particular las que nos interesan en este programa, regulaciones que pasan por la perfecta entendimiento de lo que se denomina deber y derecho de los consumidores y que tienen que ver con garantías, que tienen que ver con la articulación de precios, que tienen que ver con los llamados vicios ocultos, que tienen que ver con los reclamos por ofertas mal dadas, que tienen que ver con un número de situaciones que a los consumidores día tras día nos afectan y que permiten que los consumidores estemos capaces de presentar reclamos, de presentar quejas ante los entes reguladores que ven en la materia, de formular demandas ante la autoridad judicial que tienen que ver con el tema y de exigir día tras día el respeto de los derechos y deberes que están perfectamente estipulados en este tipo de regulaciones. La Autoridad de Protección al Consumidor y Asuntos de la Competencia es básicamente el ente regulador de los derechos y la promoción de los derechos de los consumidores. Obviamente existen otros, pero básicamente a través de la Ley 45 del 2007 que crea esta entidad, nos reconoce a nosotros como organizaciones de consumidores y la infinidad de derechos de consumidores, las garantías, las compras, las ventas, todo lo que tiene que ver con la administración, la justicia administrativa en este aspecto lo regula la Autoridad de Protección al Consumidor y Asuntos de la Competencia. Pero hay que tener en cuenta algo, tenemos que ver que en materia de la competencia ellos nos atañen a nosotros o nos protegen hasta cuantías de 2.500 balboas. De ahí en adelante existen otros estrados, otros estrados judiciales o administrativos. Pero, en fin, todas estas instituciones, tanto ACODECO principalmente y las otras, lo que nos garantizan a los consumidores nuestros derechos porque nos garantizan una integridad jurídica. Los consumidores tenemos la protección esa, una integridad jurídica y pública. Tenemos que estar conscientes de eso porque es la forma de hacer valer los derechos de los consumidores y, como dijimos anteriormente, universalmente reconocidos a nivel mundial y a nivel local en nuestro país. Dentro de ese mismo contexto de identidad reguladora de la materia, de personal consumidor, se integra a partir de la Ley 29 de 1996, entendida hoy por la Ley 45 de 2007, el órgano judicial. El órgano judicial lo hace a través de sus tres niveles que se desarrollan en la ley. Tenemos en primer orden los juzgados municipales de personal consumidor que están difundidos por todo el país a través de los juzgados municipales comunes, pero que en la Ciudad de Panamá están reconocidos a través del juzgado séptimo municipal de personal consumidor. Estos juzgados municipales tienen competencia para dirimir cualquier materia que tenga que ver con conflictos de consumidores a prevención, es decir, en común nivel con ACODECO, de 0 a 2.500 balboas. Es decir, si usted tiene cualquier tipo de problema o conflicto que implique una discusión sobre un valor, un servicio, un bien que se haya adquirido y que tenga un valor de 2.500 balboas, usted puede ir tanto al ACODECO, a Autoridad de personal consumidor, de defensa de la competencia, como cualquier juzgado municipal de personal consumidor en el país o en la Ciudad de Panamá. Estos juzgados municipales de personal consumidor tienen competencia para ver a partir de 2.501 hasta 10.000 balboas, cualquier conflicto que tenga que ver dentro de la gama de razones de consumo, ya sea por materia de garantía, por materia de daño y perjuicio, lo que usted quiera. También tienen competencia para ver materias, hasta 15.000 balboas, siempre y cuando se trate de discusiones o conflictos surgidos a partir de la adquisición de autos o vehículos de motor nuevos. Cualquier tipo de conflicto que tenga que ver con la adquisición de bienes de motor, motocicletas, automóvil y demás, hasta 15.000 balboas, pueden ser perfectamente vistos ante los juzgados municipales de personal consumidor. Similarmente, también tienen competencia para conocer, hasta 12.000 balboas, cualquier conflicto que surja de la adquisición de viviendas de interés social, tal cual estipula la ley 45 de personal consumidor. En segundo orden, o segundo plano, tenemos los juzgados de circuitos de protección al consumidor, que son los juzgados creados efectivamente por la ley 45 y que ven a partir de 1001 hacia el infinito cualquier conflicto que usted tenga con cualquier proveedor dentro del plano de razones de consumo. Puede ser por vivienda, por el tipo de inmuebles, reclamo de garantía, de vicio oculto, lo que usted crea que debe reclamar, puede ir directamente ante los juzgados de circuito a reclamar. Y en tercer plano, en un plano de apelación, está el tercer tribunal superior de personal consumidor. Este tercer tribunal superior de personal consumidor ve todas las apelaciones que surgen de los juzgados de circuito con respecto a demandas que usted haya presentado frente a temas de garantía, vicio oculto, reclamo de cualquier índole, que los juzgados de circuito han visto en primer orden y que requiere apelaciones ante el tercer tribunal. Sin embargo, hay un aspecto muy interesante a nivel de los juzgados de personal consumidor. A nivel de los juzgados municipales, que ven efectivamente materias hasta 2.500 con acodeco, hasta 10.000 balboas en forma individual, o hasta que 10.000 balboas cuando se trata de automóviles, usted no requiere un abogado para concurrir a los juzgados municipales. Puede ir solo, puede ir sin abogado, y en caso de que usted llegase a perder, no se integra por mandato de la ley ningún tipo de sanción pecunaria o costas en superjuicio. Estas son garantías procesales judiciales creadas a favor de los consumidores en nuestro país. No nos queda más que despedirnos e invitarlos al próximo programa. No sin antes recordarle que usted puede comunicarse permanentemente con nosotros al web de ipadecu.org o de uncurepa.org o consultas arroba ipadecu o comuníquese con nosotros, estamos permanentes también en Facebook o en Twitter, ambas organizaciones. Es importante, también los invitamos a que se accesen a hablanlosconsumidores.org En hablanlosconsumidores.org encuentran este programa con los programas anteriores de televisión y de radio que mantenemos con ustedes. Manténganse informados, uncurepa e ipadecu que están con ustedes y más ahora en este subprograma Hablanlos Consumidores en Televisión. Síganos en Twitter y en Facebook y no olviden, los esperamos en el próximo programa.